¿Qué es la calidad científica y tecnológica? Mi trabajo en el CONICET es en la Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico en el marco de la política de los Centros de Investigaciones y Transferencias que tiene la proyección por parte del CONICET de federalizar la calidad científica en todo el país y garantizar que en todo el territorio exista calidad de investigación y permitir que se desarrolle en torno a las necesidades de los ambientes socioproductivos. Los CIT vienen creándose hace algunos años como unidades ejecutoras a futuro. La idea es que básicamente con la colaboración de las universidades como contraparte se desarrolla en regiones del país donde el CONICET no tenía presencia institucional una investigación de carácter orientado específicamente a las necesidades locales del medio socioproductivo. Como balance podemos decir que en estos años ha avanzado mucho la investigación orientada y tenemos CIT donde específicamente se ha desarrollado en torno a las necesidades locales muy fuertemente y se van encaminando grupos de investigación donde antes no existían y desarrollándose investigaciones científicas de calidad en torno a las necesidades de cada zona. El campo de investigación en el que yo trabajo es la simulación y optimización del procesamiento de alimentos. Básicamente trabajo en temas vinculados con lo que es tratamientos térmicos, refrigeración, esterilización, pauterización, escaldado. La radicación mía en Villa María se va a llevar a cabo seguramente en el mes de diciembre y la línea de investigación que voy a desarrollar acá en Villa María es la que te comentaba recientemente de simulación y optimización pero aplicado al sector productivo de Villa María. Bueno, el proceso se inició porque conocí a través de la página de CONICET es el programa de radicación de doctores en los CIT que tiene CONICET en todo el país. Básicamente lo que me incentivó a radicarme en el CIT de Villa María era la posibilidad de poder transferir los conocimientos que genero, poder que esos conocimientos se vuelquen a la sociedad en un beneficio, que es un poco el objetivo que tienen estos CIT. En el caso de Villa María me resultó muy interesante la ciudad, me parece muy linda y tiene un desarrollo muy grande, sobre todo lo que es universidad e industria en la zona.